El muchacho que está hablando de la arena con la cabeza en el acolmato A un sándalo Hay un candelero en tus manos Y ese candelero Alumbra el camino De unos pocos Pero sabes algo Mañana En mi camino Será el camino De mucho Camina conmigo Honrame a mí Y verás Dios sobre el Señor Dios El Dios El Dios El Dios Liberás El Dios El Dios El Dios El Dios El Dios A todo Dios, a todo Dios, a que estés por el Dios. Ven aquí, voy a empezar contigo, ven aquí, para que te lo damos bien con la seca. Porque aquí tenemos un líder, el que va a dar. Porque va a haber mucha gente frente a ti, no solo los que has visto, estarás en un muerto y vendrá el tiempo donde tuve la cosa grande, que estarás dirigiendo. El Señor entrega a ti un poder de convocatoria, que todo tiene en todo el mundo. Y una unción especial y sobrenatural para la liberación y que ha dado sabiduría. En la palabra, dice el Señor que me traen como leones, maldientes, pero no podrán hacerlo. Porque te lo has puesto en el escudo, sobre ti, y voy a sacar, sobre ti, a lo que va a pasar. Es que yo estoy viendo, a través de él. Te puedo decir alguna cosa, o otra cosa, Dios no me va a permitir decir. Pero lo único que tengo que decir, que me lo puedo decir públicamente a él, es que Dios te marcó. Y lo que Dios marcó, no hay diablo que lo desenmarque. Lo que Dios marcó, no hay nadie que lo desenmarque. Y lo que es propiedad de Dios, el diablo que lo puede gozar, pero no lo puede tocar. ¡Aplausos! 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 El que animaba, el que motivaba. El que animaba, el que motivaba. ¿Ah? Muchachos, el diablo quiere verte muerto. ¡Aplausos! Porque es que hay propósito de Dios. ¡Aplausos! Es que es una gloria postrera mayor que la pierna. ¡Aplausos! Es que es algo sobre la tuya, es lo que Dios tiene. ¡Aplausos! ¡Siento en Dios! ¡Aplausos! ¡Ay, pero el diablo niembla porque sabe que es el hombre del pacto también! ¡Que es el hombre del anto! ¡Ay, hombre de promesas! Y mi interés de vivo lo va a cumplir a su propósito. ¡En Él! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que te acepte! ¡Está acá! Dice el Señor, abro una agenda este año para que prediques Te voy a llevar por diferentes partes A llevar el mensaje que he puesto en tus labios Atiendes mis ovejas y vas a predicar Y te voy a entregar el dinero Te voy a entregar la provisión Agigando el discernimiento Agigando la unción y la autoridad contra los demonios Te voy a llevar a caceríos a pelear contra Otestales y demonios príncipes que están allí Porque muchos de mis siervos que yo llamé en esta área Hoy no están haciendo mi voluntad Y más, salud a mi hija, lengua de guerra No es mi guerrero, soldado mío Vas a ver lo que hago Te llevo, entras y sales Entras y sales Y yo promuevo a tu casa Porque yo soy tu Dios Salomahueki Ellos echándote trabajos de espiritismo Y yo rompiéndolos Yo rompiéndolos Yo rompiéndolos Yo rompiéndolos Yo quebrantando a los chucos El diablo Yo paralizando Dice Jehová Todo trabajo de santería Que levantan en tu contra Porque yo soy Jehová Dice el Señor Y yo te llevé Para que reines en victoria No, no, no Para que regresa Mira esto debe de estar Pero como bentesta eat La letra sea Que me dio más Pero aunque me quedé con 6 advisá Casta Vamos a ver Anda me va a respaldar Porque el que me ama Dios me apagó Me quedé con 6 y con eso se impagaba a los todos y decía sinceramente que el pastor es unido, decían los hermanos aquellos adultos y aquellos allá maldicientes y nosotros que sirviendo bendición y aunque en el año de cumplir el segundo año me dice la iglesia madre, mi pastora Mayra no me diga que tú no vas a celebrar el aniversario, y yo le dije no pastora, que es mentira del diablo o lo celebras tú o lo celebramos nosotros y yo dije que es, me dijo sí porque aunque fueron con sí anda la santa, la iglesia está de pie la iglesia está de pie santa, mira Dios mío a ver tu sí santa, se me dio Dios se me dio Dios se me dio Dios y Dios le dijo, Samuel esto es yo y entre David porque había dos tipos diferentes y es que la gente no lo entiende y dice que le dice agarra el cuerno del aceite yo no sé si aquí te han venido yo no sé si los que han pasado por aquí te han venido pero yo vine desde con él y con gente anda vasama yo no sé si el pueblo alaba pero cada vez es que yo no hago cualquiera ay, ay quieto cállese, 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 cállese cállese, cállese yo no vine de conédico yo no vine de conédico, aleluya a votar lo que Dios le ha dado yo sé lo que yo hago yo cuando ministro no agarro aceite mucho Porque hay que tener cuidado Porque a veces sufrimos los demonios No nos damos de cuenta Bendito sea el nombre de Jehová Porque ahora hay unos jatos de demonios Unas jatos Ay, un tabaschama Mire mi hermano, aleluya Y hay que tener cuidado Los vemos con las palas bien largas Y los pelos bien largos Y están atados de la cabeza los veyes Bendito sea el nombre de Jehová Y Jehová me dice Vas a ver a David Lo vas a ver públicamente Para que entiendan a Juanita El que Dios fue que te trajo Y le echó en la cabeza Y él comenzó a sentir algo diferente Comenzó a sentir algo distinto Comenzó a sentir algo Andabaschama Y aunque muchos dicen ¿Por qué unen a ese pastorcito? Y Dios dice Porque ese pastorcito es el que me gusta Ese es el pastorcito que va a caminar Andabaschama Ese es el pastorcito que va a caminar En santidad por aquí en Aguadilla Demostrándole a los viejos Que se puede vivir en santidad Demostrándole a los viejos Que andabaschama Y a la que se puede vivir para Dios Que de que los brazos no vamos a un toque Que se puede vivir para Dios Porque el pastor se conoce Demostrándole a los viejos Que se puede vivir para Dios Y con su plomo Y con su sombra Andabaschama Y para la que se puede vivir para Dios 編vere a los viejos ¡Viva todos vissos! ¡Viva todos vкий! ¡Viva todos vnes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!